Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, onda cero 1.30 minutos de este lunes 13 de junio, aún no hemos empezado a hablar y ya aquí en la radio el técnico y una servidora estamos con los pelos de punta Yo no sé qué pasa, ¿por qué nos generan tanto rechazo las cucarachas? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ellas en este espacio en la Iberozona y la encargada de abrirnos los ojos, pero así como con azquete, lo siento Virginia Pérez, que es bióloga con especialidad en entomología Virginia Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, encantada aquí de hablar de estos bichitos tan monos Pues no voy a decir lo mismo, Virginia, encantada no estoy, ya te lo digo Pero es que es una cosa que yo no entiendo, le estaba yo preguntando aquí a mi técnico que le estaba pasando las imágenes que me has pasado para ilustrar esta entrevista Digo, ¿por qué los escarabajos, por ejemplo, no nos dan tanto azquete? Y las cucarachas sí, ¿qué pasa? Claro, es que yo creo que las asociamos con la suciedad, con la cantarilla, ¿sabes? Entonces, no sé, nos crea un poco de azquete Y a lo mejor también porque son como muy comunes, ¿no? De hecho, creo que son una de las plagas más comunes, más abundantes Eso es, sí, 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 son consideradas una de las plagas más abundantes asociadas al hombre Sí, sí, sí Porque cuando hablamos de plagas, ¿qué consideramos plagas, Virginia? Pues según la OMS se consideran plagas aquellos organismos implicados en la transferencia de enfermedades infecciosas al hombre o que creen algún daño o deterioro en su hábitat y bienestar O sea, que estas lo tienen todo ¿Deterioros como qué? ¿Qué cosas pueden ocasionar? Pues fíjate, pérdidas económicas porque como mastican todo lo que encuentran pues pueden deteriorar libros, papeles, de todo Y luego contaminan alimentos, que son lo más peligroso porque son vectores de hasta 80 enfermedades O sea, increíble Incluidos almonelosis, disentería, hepatitis, lepra incluso, peste, o sea, increíble Pues entonces ya voy yo respondiendo a mi pregunta de por qué generan todo esto Vamos, una fobia directamente Eso es Sí, sí, además es que está tipificado O sea, hay fobias y problemas psicológicos Pero solo con su mera presencia, o sea, no es que hagan nada Sino simplemente con verla Sí, suestar Y ya te viene nerviosísima Y luego encima es que hay muchos estudios que asocian la presencia de cucarachas con alergias y asma O sea, es que es un problema grave Guau Sí, sí Sí, sí Por eso importa Un problema de salud pública Claro, y el control que se hace, ¿no? En este caso de las plagas Eso es Claro, por eso se controla en esta serie de plagas porque es un problema de salud pública Mira, nos estamos aquí Virginia, riendo, pero yo creo que es de los nervios, ¿eh? De los nervios de... pero digo yo también, ¿eh? No, te vas De la cosita que me... No, no, estoy media... Pues a mí me encantan los bichos Ya, ya, pero a mí no Y por eso yo estoy como nerviosita Y estoy como... Ah, me refiero a eso Porque vamos a explicar Para colonizar, o sea, ellas allí con su bandera Lo voy a tratar de poner así como amables Ellas con su bandera y dicen Vamos a colonizar un nuevo espacio ¿Qué condiciones se tienen que dar? Pues necesitan cuatro factores sobre todo Cuatro Que es alimentación, o sea, alimento, vamos Vale, básico Agua, claro Refugio, porque tienen que estar ahí seguras Sí Y luego calor Porque es que les encanta la humedad y el calor Fíjate O sea... Son especialitas Muy bien Y luz también les hace falta o no? No Porque son lucífugas O sea, es decir Tienen hábitos nocturnos Y huyen de la luz Menos mal Porque si no... Por lo menos están en la oscuridad Que no las veamos mucho Vale, eso sería porque son lucífugas Y que es que sean... Bueno, es que menudo palabras, ¿eh? Tigmotrópicas ¿Esto qué es? Eso, pues que les gusta estar en contacto con superficies firmes O sea, les gusta el roce, vamos Es como las columnas de los garajes Cuando entras con el coche Pues igual Pues igual Por eso están ahí como en grietas y en cosas así, ¿no? Eso es, claro En grietas muy chiquititas Y se meten por ahí Y encima, bueno, es que comen de todo O sea, son onívoras Comen de todo Incluso caníbales O sea, que ya con eso digo todo Están ganando puntos Pero a marchas forzadas, ¿eh? Estamos viendo que... Estamos viendo fans Total ¿Hay mucha variedad? ¿Hay mucha variedad? Que es la que vuela Que es la más grande Uy, uy, si vuela ya Es una otra algantarillada Ay, si vuela ya ¿Y qué más? Es horrible Luego está la plata orientalis Que es la cucaracha oriental O la negra toda la vida Esta que veíamos los rasteros Y todo eso Pues ahí Y luego hay una que se llama Supela longitalta Que esta es muy chiquitita No necesita tanto humedad Como las demás Menos mal No vuela Y... Y no, no O sea, no mucho Bueno, puede realizar algún vuelo así Pero... Pequeñín O sea, tampoco No como la periplaneta Que tiene unas pedazolas Mira lo que te iba a decir, Virginia Hasta el tobillo Bueno, un poquito Es que saltan Más que nada La supela salta Bueno, vamos a pasar A darle algún punto Por favor Dime que tienen algún aspecto beneficioso Virginia Por favor Sí, sí, sí Menos mal Menos mal O sea, no todo es malo Las cucarachas también tienen efectos beneficiosos En los ecosistemas Ya que se alimentan Pues de semillas Y materia orgánica En descomposición O sea, vegetal y animal Entonces lo que es rica en nitrógeno Esta materia Y lo que hacen es que a través de sus heces Pues se enriquecen el suelo O sea, tipo humus Vale, vale O sea, que bueno Por lo menos está muy bien Bien, bien Hacen algo bien Y luego también Sirven de alimento Para muchísimas especies Pues aves Roedores Otros insectos incluso Entonces, bueno Que si desaparecieran Provocarían un desequilibrio del ecosistema O sea, que son muy, muy importantes Que nos gusten más o menos Pero que estar Tienen que estar Como todo en nuestro medio ambiente Para que ese equilibrio tan delicado continúe Pero bueno Ya nos caen un poquito mejor Vamos a dar algunas curiosidades A ver si la balanza Se inclina para un lado o para otro Venga Como para otro Por ejemplo ¿Cuándo surgieron? ¿Llevan mucho aquí en el planeta? Por saber Oye, pues es que se estaban ya aquí desde el principio Hay que respetar eso Hombre La veteranía Y tanto Hace 350 millones de años O sea, en el carbonífero Vamos a O sea Después los dinosaurios llegaron y ya estaban ahí Y los hombres de las cavernas También O sea, nuestros antepasados Ya estaban ahí con la También tuvieron que convivir Bueno, o sea Que creo que estaban antes que nosotros Así que por ahí Un poquito de respeto a las cucarachas Sí, sí Pero imagínate Encontrarse con el vecino Uy, tengo la cueva llena Madre mía Lo que se me ha liado ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? Claro Que yo no sé Si habrá pinturas rupestres con cucarachas ya Porque es lo que faltaba Ay, bueno Yo no sé si se atreverían a pintarlas tampoco Nosotros no nos estamos atreviendo A verlas en fotos Imagínate pintarlas Bueno Vamos a hablar de algunas curiosidades Por ejemplo De las hembras Sí Pues las hembras ponen Otecas Eso que es Que son una especie de bolsitas Donde están los huevos Dentro Es tipo bolso de mano Cuando vas a las bodas Y todo eso Es que es monísima Virgenia Tú estás intentando vendérmela Pero no sé si lo vas a lograr Pero bueno Yo veo a la cucaracha Con su bolsito de mano Lleno de huevos Y oye Me genera un poquito de ternura Vale Y además Bueno La platela germánica Las transporta Antes de la eclosión De los huevos O sea que cuida De su bolsito Que hay otras Se lo lleva a todas partes Se lo lleva a todas partes El bolsito O sea que no lo crea Y lo Ah vale 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 Lo lleva Se lo lleva Es como nosotras Cuando salimos Pues ella igual Ella igual Allí Sujétame el bolso Que voy un momento Claro Y entonces Unas hasta que Llegan casi a la eclosión De los huevos Y otras Hasta casi que Están criadas Salen ya Le esté pidiendo pan Bueno Bueno y es que Hay una cucaracha En el pacífico Que lleva la oteca Casi pues cuando Las ninfas ya están Listas para nacer Y es que Toman una especie De leche O sea Se puede decir Que maman Pero no maman Vale Pero de esta oteca Crean una especie De sustancia Que o sea Ya le sale encriada A la niña Cuando nacen Niñas y niños Vamos Tenemos la suerte Entre comillas Que aquí no están Las más grandes Por lo menos Son un tamaño Un poquito tal Pero las más grandes ¿Cuál puede ser Virginia? Pues mira La cucaracha más grande Del mundo Puede llegar a medir 20 centímetros O sea Que no hay ninguna 20 centímetros Y se llama Megablata Longipenis O sea No quiero entrar En más detalles Del nombre Pero bueno Y está en Perú Ecuador Y Panamá Madre mía 20 centímetros De megalobata Lata Esta Ay por Dios Pero menos mal Que vive en el bosque Y no le gusta nada El ser humano Ni la suciedad Ni nada Vale Es divina Ella dice Bueno pues yo Soy grande Pero tampoco me apetece El contacto Así que vale No la encontramos mucho Y la más pequeñita La más pequeñita Se llama Acafila fungicola Y mide 3 milímetros O sea Es que es diminuta 3 milímetros Vale Esa diminuta Yo no sé que Peor Pero bueno Y luego Alguna curiosidad De alguna Porque hemos dicho Que no necesita luz Pero es que alguna Incluso La provoca ella Sí 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 Existe una cucaracha Que brilla Está en las selvas En las selvas De un volcán Que se llama Tunguragua Sí En Ecuador Y se llama Luziormética Lucae Sí, sí Imita un escarabajo Al escarabajo Que se llama Filoforus luminosus Que es desvío luminiscente Porque avisa a los depredadores De que es tóxico Para que no se le coman Y los fans de Star Wars Star Wars O como se diga Sí Van a estar muy contentos Porque es que se parece Un montón A los jaguas No sé si se ve Son como estos Vale, vale, vale O sea que Que parecen un personaje De Star Wars Vamos Y encima son luminosos Esto a mí me gusta Sabes Porque lo peor Es encontrártela Sin esperártelo Si ella se van iluminando Tú ya Las vas evitando Claro Y ella te dice Estoy aquí Y ya pues la puedes esquivar Bueno Como son de De supervivencia Porque dicen que Bueno Que pueden Que son muy duras Sí, sí, sí Es que incluso Pueden vivir sin cabeza O sea no es un mito Porque por ejemplo El adulto de periplaneta americana Puede sobrevivir Tres meses sin comida Y un mes sin bebida Y luego por ejemplo La cucaracha alemana La oriental Pueden estar Un mes Sin alimento Y dos semanas sin agua O sea que si perdieran la cabeza Como respiran por la piel Pues morirían de sed Pero a la Pues eso A la semana A dos semanas O así Pues morirían O sea que imagínate Es que no puedo añadir nada Creo que es la primera vez Que me quedo sin palabras Así En la radio ¿Sabes por qué? Me la imagino Sin cabeza Me puede vivir sin comer Es todo maravilla Sí Es increíble Marcan hábitats Por lo menos Para que no se nos junten muchas Sí Sí Sí, sí, sí Utilizan feromonas Tanto para agregación O sea es decir Ellas marcan Y así llaman a otras Tanto como para dispersión Por ejemplo Estiven una amenaza Que le avisan Con feromonas También Y luego para la reproducción Y luego para la reproducción Que es muy típico Porque pueden cooperar ¿No? Se pueden formar así Como comunidades Sí, sí, sí Es que viven en democracia O sea imagínate Hay un estudio en Bruselas Que ya he dicho Que cooperan de manera espontánea Pues para sacar beneficios Tanto pues yo que sé Como para la alimentación Para la reproducción Etcétera O sea Para asustar a ese humano Que va pasando por allí Pues cooperan Para cosas Para cosas Eh Piensan Tienen así cerebro pensante Pues fíjate Tienen memoria a largo plazo Sobre todo para orientarse En el entorno O sea Es que es increíble Sí, sí Tienen Yo que sé si Un millón de neuronas O sea que Parece que no Pero Ostras Vale Algo así más o menos Vale, vale Y son limpias Pues ellas mismas Para ellas Son muy limpias Son muy limpias Y todo O sea Y todo tiene una explicación Ellas se lavan continuamente Las antenas Sí Porque Tienen que Bueno se ayudan de las patitas Porque tienen que liberar Los poros microscópicos Que hay en esas antenas Que es el canal Por donde viajan Las sustancias químicas Hacia los receptores sensoriales Vale O sea que tiene que tener el pitón Sí Tienen que estar muy limpias Porque si no Se quedan como Medio ciegas Vamos O sea Están todo el día Limpiándose Sí, sí, sí Lo siguiente ya Yo ya Esto Mira Lo digo sin pensar Ni nada Son muy rápidas ¿Verdad Virginia? Sí Extremadamente rápidas O sea De 1,5 metros Por segundo O sea Es como si un humano Corriera 320 kilómetros Por hora Vamos Que ni el ave Vamos Lo digo Porque eso es maravilloso Sabes que se te acerca A esa velocidad Pues es grato Grato también Claro Por eso cuando cogen La zapatilla Dices He visto una Y ya Se ha ido Bueno Lo bueno es que no se suelen ver mucho Sobre todo las hembras ¿No? Porque Mejor están escondidas Que yo les apoyo En esa decisión Sí Sí la verdad es que Muy bien Muy bien O sea Las hembras se esconden Pasan como el 75% De su vida escondidas Y el que sale Casi a diario Es el macho O sea Pero vamos Me dijeron una vez Que por cada una que ves Una cucaracha que ves Hay 16 escondidas No lo digas eso Virginia Por favor Y el mito Que todos estamos pensando Porque ya La única solución Que encontramos A esto Es verdad lo de la bomba nuclear Que sería lo único Que sobreviviría A esto Nada Es un mito Encima es un Sí sí es un mito O sea Es cierto que soportan Mayores niveles de radiación Que nosotros los humanos Por ejemplo Pueden soportar Dosis de 10.000 rats O sea Son 10 veces superiores A la dosis Que nosotros nos mataría Sí Pero claro Al final son insectos rastreros Entonces Van muy pegados al sustrato O sea Al final pues Morirían Vamos Aguantarían Que nosotros O sea Que hubiesen llegado antes Y se irían después Pero Ahí estarían O sea Sobrevivirían al ser humano Sobrevivirían Sí Y ya Dos apuntes más Quien esté pensando Pues yo las ahogo El agua ¿Cómo lo llevan? Pues no es buena idea Porque nadan Y vamos Yo las he visto nadar Estupendamente Pueden soportar hasta 40 minutos De bajo del agua 40 minutos De bajo del agua Vale Y entonces Tampoco es buena idea Es decir Pues las emborracho Porque Les gusta la cerveza Esto ya me parece Para terminar Hombre Les encanta O sea Les encanta La cerveza O sea Les atrae Tanto la glucosa Como el lúpulo Pero es que Yo lo he vivido En mis propias cartas Porque en mis tiempos mozos Cuando iba Con mis compañeros De facultad A un bar Que estaban buenísimas Las croquetas Y todo Pues había una infestación Bastante grande Y cuando nos traían Los minis de cerveza Estaban ahí nadando No me lo creo Virginia Creo que ya No podemos apuntar Nada más A este magnífico Programa Sección Dedicado a las cucarachas Para conocer más A este simpático Vecino del planeta Animal Virginia Pérez Bióloga Especialidad en entomología De la Asociación Iberozoa Ha sido divertidísimo Charlar contigo Mira Por lo menos Nos han hecho reír las cucarachas Así que Otra visión nos llevamos Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Encantada Hasta pronto Adiós Hasta luego